Wey, que lo que es mi gente hermosa la para de este lado, una buena exclusiva para no te quille punto ne, ya ahora. ¡Gracias! La gente de Lore, la gente de Lore, él dice que bacano, que Uke A que era un veterano, te voy a dar un peco solo y se me vuelve a poner la mano. Porque tú miras a ti, tú me dices rabia, esto me dices que Uke A y que me rabia, vaya ese día ahí que tú no tienes rima, quiero una bulla si quieren que lo baje de la careja. ¡Gracias! 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 Si eres suero como el albuy ti. Porque no eres tu familia. No eres tu mujer con las cosas como tu me suya. Yo mismo que tu eres una cuchuza. Con la bulla de la gente se oye mejor que tu. y 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 ah Tú tienes que entender que yo tengo mi respeto, si hago así te bailo en el reto, yo no sé si fuera un reto, si mi mujer se lo mama a la tuya, yo se lo mando. ¡Gracias! 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 Así que lo que es mi gente hermosa la para este lado, una buena exclusiva para el notequille.net y ahora...